¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas siempre tienen ideas brillantes y creativas? Hoy quiero hablarte del poder de la creatividad y cómo puede cambiar tu vida. La creatividad no es sólo para artistas o músicos, es una herramienta poderosa que todos podemos utilizar en nuestra vida diaria. Ser creativo te ayudará a resolver problemas de manera innovadora, a ver oportunidades donde otros ven obstáculos y vivir una vida más plena y satisfactoria. ¿Sabías que la creatividad puede mejorar tu salud mental? Actividades creativas como pintar, escribir o incluso cocinar pueden reducir el estrés y aumentar tu felicidad. Además, la creatividad fomenta la confianza en uno mismo y te permite expresar tu verdadera esencia. Empieza a despertar tu creatividad hoy. Dedica tiempo a actividades que te apasionen, mantén una mente abierta y no tengas miedo a salir de tu zona de confort. Ahora, recuerda, todos tenemos un potencial creativo esperando ser liberado. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, pregúntate, ¿cómo puedo abordarlo de manera creativa? Verás cómo tus soluciones se vuelven más innovadoras y efectivas. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y sígueme para más contenido inspirador. Vamos a desbloquear nuestro potencial creativo juntos.